la confianza de la dirección es una honra muy grande, repito, dirigir un club como este para cualquier entrenador es un sueño entonces agradezco todos los días de tener sido el elegido y depositar en mí la confianza, entonces tento retribuir con una dedicación tremenda, con un esfuerzo todos los días de dejar todo, de planear todo que tiene que planear, estudiar los rivales profundo, profundamente una dedicación plena, no solo de mí, pero de todo mi cuerpo técnico estamos viviendo intensamente la América y agradecer al final esta mensaje que quiero, que cada vez más la afición esté con nosotros, esté apoyando, este equipo necesita mucho de este apoyo bien, seguimos una victoria más importante, pero muy enfocados por lo que viene Hola André ¿Cómo estás de este lado? César Caballero de ESPN De cara a la última jornada tienes el liderato asegurado, pero un triunfo te haría llegar a 42 puntos con lo que estarías firmando el mejor torneo en puntos en la historia de los torneos cortos, es algo que te llama la atención, es algo que te gustaría cumplir de cara a lo que será la última jornada, tomando en cuenta que ya tienes prácticamente todo ganado en fase regular Bien, lo más lindo de esto todo es que estamos mirando partido a partido estamos con mucha humildad desde el principio respetando todos los rivales el foco, por cierto, va a ser Tigres, que es una gran equipo en su estadio partidos difíciles, no sabíamos de la dificultad que es jugar en Volcán pero enfocados en esto, más atento que esto y muy enfocados en seguirnos creciendo como equipo, seguirnos dando minutos a todos y con esto sedimentando un grupo muy fuerte, que todos estejan listos para cualquier momento un momento decisivo van a estar listos y el partido de hoy fue muy importante en este sentido por la presencia de Oscar porque tiene que tener un ritmo nunca se sabe puede pasar algo como nos pedir a Dios que no pase más ningún tipo de lesión pero se pasa sentimos que estamos listos porque todos están con minutos todos están con juegos están confiantes recuperándose los lesionados Leo ya va a estar para el próximo partido probablemente ya va a estar bien que hoy ya hoy ya jugó y ya no sentió nada a los pocos estamos muy fuertes y por cierto en la liguilla vamos a estar muy muy completos muy fuertes y todos con mucha confianza para buscarmos este objetivo que es una una tremenda el pensamiento está en la cabeza de todos profe buenas noches yo quisiera preguntarle ahorita Miguel Herrera comentó que el arbitraje no fue parejo quisiera su opinión dice que la expulsión tuvo mucho que ver para que América ganara 3-0 tú concuerdas no solo por curiosidad a la opinión de la prensa algún error capital porque no me recuerdo de ni uno yo lamento que por veces nuestras victorias son son siempre de alguna forma disminuidas los temas por veces ganamos jugando bien como hoy se habla mucho más de algún error de algún lance arbitral de otras cosas pero bien no 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 existo estas cosas de los otros pero aquí reconecemos reconeciamos el trabajo del rival para mí un partido duro Chihuahua está muy bien trabajado un equipo con una con una forma muy clara de jugar acaba de ganar de Tigres por 2 a 0 y jugando muy bien entonces para mí jugamos un una linda partido rotacionando dando minutos a muchos y sin perder la nuestra característica nuestra identidad es un equipo que defiende muy bien que que tiene sus argumentos ofensivos que tiene sus variantes de que con los cambios puede muchas veces mudar el panorama de un partido bien para mí sobre el arbitrage no consigo ver ningún error que pueda tener influenciado en el partido por lo contrario encierro muchos méritos porque el rival para mí es durísimo y para ganar de 3 a 0 de Tijuana hay que jugar muy bien profe Edgardo Abelar acá de ASMéxico profe cómo ponerle freno a esta efervescencia de la América liderato a punto de romper un récord en torneos cortos pero en contraparte en 9 lideratos generales de la América solo una vez han logrado ser campeones en torneos cortos cómo ponerle paños fríos cómo enfocar esto hacia la conquista de un título cambiaría los lideratos generales el liderato general por un título de la América qué pregunta dura pero estamos enfocados partido a partido creo que este nuestro triunfo nuestro segredo si hay que hay algún segredo en esto porque la mayoría de los equipos pensan de esta forma soñamos grande claro que sí tienes que tener los sueños más grandes que puedes porque este clube exige esto pero hay que tener un foco muy grande en el día siguiente en el rival siguiente en la semana siguiente y trabajar de acuerdo con tus sueños los sueños los objetivos son grandes pero te aseguro que lo que trabajamos que los jugadores trabajan aquí todos los días todas las semanas es muy de acuerdo con estos objetivos y con estos sueños esto es lo más importante tener una coherencia entre soñar entre pensar grande pero trabajar de acuerdo esto hablé en el primer día que llegué en América y hoy me siento feliz porque no soy solo yo que trabajo trabajo mucho pero todos están trabajando mucho cada uno en su área y esto nos llena de confianza para podermos seguir soñando grande pero hay que siempre mirar el próximo paso y no se quedar mirando muy lejos porque puedes tropezar en el camino entonces estar muy atento en el camino en el partido siguiente seguir con los pies en la tierra Profe Julio Ibáñez de TUDN Rotas y los futbolistas rinden ofensivamente y defensivamente el equipo es líder además de la puntuación que ya sabemos el gran rival de la América podrían ser las lesiones de cara a lo que viene no el gran rival de la América son todos los equipos que están trabajando bien que están con grupos fortes que están haciendo también otras grandes campañas respetamos mucho para mí el torneo va a ser decidido va a ser durísimo hay muchos equipos que pueden salir campeón y la historia de las liguillas proban un poco esto entonces el favorito a este título es el equipo que trabajar mejor en la liguilla que estén más concentrados que defender muy bien que tener variantes que estén muy muy concentrados en cada lance en cada minuto en cada en cada momento este va a ser el favorito estamos trabajando para bien para nos aproximarnos de ser este equipo muy muy atenta muy concentrada muy enfocada pero hay otros que van a estar trabajando también y respetamos mucho entonces es un torneo durísimo equilibrado bien ojalá que creo que vamos a estar pero hay que estar en el nivel que la liguilla te exige porque van a haber otros rivales muy fuertes por cierto es un torneo que va a estar en el nivel en el nivel que va a estar con la liguilla